Fundiendo Corelaki Ay, 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 ay ¿Quién no anda a correr la que hay? Ay, 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 ay Fumiendo cobre la que hay Ay, 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 ay Yeah, ¿Quién no anda a correr la que hay? Ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, 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 she's been a Rocky Una de, una de, honey Baby, no lo pares Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sander, that's my kind No quiere pa' mirar el sign Ay, 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 por si algún día ya no hay Ay, 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 ay No beben más o hay Con Fabi, Peter, con limón, no quiere tan que hay Que tiene mala vez aprovecháis